En esta oportunidad con equipo nuevo, el año pasado ganó el Ban Reserva, este año agregamos Edenorte, AgroLuz y AgroESA, cuatro instituciones comerciales, podríamos decir, de nuestra región, de nuestra provincia de Valverde. Es interesante este evento debido a que los martes y los jueves, los martes y los sábados, perdón, a partir de las 7.30 de la noche ya los maheños tendrán un lugar donde venir a recrearse sanamente, porque los partidos serán a partir de las 7.30 de la noche, repito, martes y sábado. Y esperamos que ustedes y todos los maheños que nos dan presente ahora, se den cita a presenciar los partidos, se estarán jugando dos rondas en la vuelta regular, donde cada encuentro jugaría 12, cada equipo jugaría 12 partidos, clasifican los tres primeros lugares, un 3-2 en la semifinal, el que gane la serie regular se sienta a esperar el que gane la semifinal y juega una final pantada a un 5-3. Es el primer evento de este año de la Asociación de Seguro de la Provincia de Valverde, como cada año tenemos una programación con el femenino, la categoría máster que viene luego de este evento, la categoría B, los torneos de los campos, entre otros eventos que siempre igualizamos todos los años. En esta oportunidad hemos decidido dedicar el torneo a una gran luchadora, colaboradora en el sector educativo, deportivo, cultural, recreativo de toda la región del noroeste. Un fuerte aplauso a la licenciada Elida Suárez de Gómez, que es la directora regional de Irmán Reserva para la vida del noroeste y algo más. Y ahí está dedicado al torneo y llamamos al secretario para que nos lea la placa de reconocimiento que entregaremos en breves momentos. Buenas noches a todos. La Asociación de Socorro de Valverde Incorporado Asoba otorga a la licenciada Emilia Suárez de Gómez, directora regional de Zona Noroeste Banco de Reserva. Por ser una persona que siempre ha dicho presente en las actividades culturales, educativas y deportivas de la provincia de Bolivia, en especial a nuestra disciplina. Esperamos que Dios le siga dando vida y salud para que pueda seguir realizando esas grandes obras en beneficios y a la ciudadanía. Buenas noches a todos. La Asociación de Socorro de la Provincia de Valverde es un humilde reconocimiento por su forma de actuar. La sociedad de la provincia de Valverde y de la Lina Noroeste la reconoce como una mujer trabajadora, forjadora y colaboradora. Y le felicitamos esta noche por la dedicatoria a este evento. Ahora los micrófonos son suyos, lo único que no se los lleve. Buenas noches a todos y a todas. Me siento muy agradecida porque me hayan tomado en cuenta para dedicarme a este evento. El deporte es algo que todos queremos apoyar porque además de contribuir a una diversión con la sana disciplina de los deportes, hacemos mejor actuar en las personas que laboran con uno. Es feliz para que ellos estén en grupos que no sean sanos. En nombre de todo el personal delante de reservas, en el mío propio y en el equipo de los independientes, le doy las gracias. Y también a todos los que están participando hoy porque están apoyando el deporte. Gracias. 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 Gracias.